Familiares y amigos de María Rubio acudieron a una funeraria al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós. De hecho les digo que hoy yo iba a ir a comer a su casa, ese era mi plan. Venía yo a despedir a Rogelio porque yo no vine ayer. Entonces mi plan era pasar, darle un abrazo a la familia de Rogelio y de aquí irme a comer con María, ese era mi plan de hoy. Y Dios le concedió pues ella descansar, porque ella también se sentía mal, estaba enferma, tenía que usar oxígeno. La actriz que se inmortalizó en la pantalla chica con el personaje de Catarina Krill murió en su casa tranquila y sin dolor, pero con el recuerdo latente de su hijo Claudio Rubio, quien falleció hace apenas cuatro meses. Después de lo de mi papá, pues fue mucho más difícil para ella y pues ya están juntos y por eso es que estamos tranquilos. Y ya es todo. Estuvo oyendo un padre, que mi suegra pues era muy católica y estuvo oyendo un padre a verla y pues acompañada de sus amigas y bien, la verdad es que mi suegra estaba bien. El mundo del espectáculo aún no se reponía de la partida de Rogelio Guerra cuando el día de ayer, cerca de las ocho de la mañana, se confirmaba la muerte de María Rubio. Mi sentir es paradójico porque estoy muy contenta y estoy muy triste. Estoy muy contenta porque ya Rogelio dejó de sufrir y María ya está con su hijo. Y triste porque ya no los voy a poder ver. Esa diferencia de horas entre la partida de Rogelio y de María, pues sí, creo que nos pega doble a todos los que fuimos compañeros, amigos. Como decía Resortes, le decía, ay Resortes, se nos están yendo tantos compañeros. Y decía, sí, manita, nomás que no empuje. El mayor deseo de la primera actriz era estar junto a su hijo. Es que ella quería irse ya con él. O sea, quería que ahora sí que Dios se acordara de ella y se la llevara porque era tan grande el dolor de la pérdida de su hijo que estaba devastada. El día de hoy se llevará a cabo la cremación en una ceremonia íntima alrededor del mediodía. Descanse en paz, María Rubio. Sigue en Sale el Sol.